Bueno pues recordando las buenas historias porque bueno pues mucha banda hoy es nueva y no sabe de historias porque realmente la que empezó este ambiente sonidero fue Sonido la socia de la Casa Blanca Tepito la primer mujer sonidera e inspiración de Ramón Rojo, Sonido Lechanga Ella conoció primero la matancera y bueno pues hoy vamos a dedicarle esto a Sonido la socia que en paz descanse la primer sonidera de los años 60 para que la banda pues bueno pues poco a poco vaya sabiendo de las verdaderas historias vamos a bailar el tema de cántala, cántala con su tambor Estos son los tesoros de la música Vamos a poner el sabor Vamos a bailar con la mamá de los pollitos Ahí Esto es Cuba Como al moloye del río La Cuba chiquita Cante la rara Baila la rara ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero oye Ajá Baila la con su tambor Así se llama el tema Baila la con su tambor Recordando las asocias de Tepito Sabroso Y con el poco el sentimiento A mi lindo agua Y esos matanzas es Cuba Con el poco el sentimiento A mi lindo agua Juanjo ¿Qué que es eso? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Baila la con su tambor Cántala con su tambor De tambor a botán Baila la con su tambor Sabroso, sabroso Baila la con su tambor Es el estilo único Con sabor a batichica Baila la con su tambor Música, música, música Baila la con su tambor Y lo demás es copia Baila la con su tambor Venga ese piano Piano de nino frío Afecto Baila nino frío Sabor Lino Venga las negras y las blancas Dame piano Lino frío Agarre el lino Y la mama de los pollitos La señora matancera La señora matancera Vaya con sabor Baila la con su tambor Cueros, cueros Rompe ese bongón Para el perras Para el perras Ahora Sabroso, sabroso Vaya para don Lalo Baila la Re Wait sonidos yampeques Baila la Re Baila la Re Oye con sabor Pero oye Baila la con su tambor Esos matanzas Cuba Cuba Vaya con su tambor Con sabor Y con un poco el sentimiento Música, música, música Con un poco el sentimiento A mi lindo guaguaco Checa ese ritmo Que, 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 que Pero perribolosa Ahora Báilada con su La mamá de los pollitos Que se acabó la boca ¿Cómo se llama? Báilada con su dongo Para el sonido de la sociedad Y sus hijos Con su dongo Ajá El sentimiento que ten El amigo Rodrigo Hay en Tepito en la Casa Blanca Y don Pepe Miranda de la Casa Blanca Báilada con su dongo Ahora Sabroso, sabroso Báilada con su dongo Venga ese piano Báilada con su dongo Agarra el lino Y la mamá de los pollitos Lino Frías Estos son los tesoros Será música Afecto Con la su donga Y ser Lino Frías Andale Lino Frías Dame más piano Piano, piano Vengan las negras y las blancas Ahora Sonido para la mejor organización Causando sensación Para la fuerza ebria Esos alcohólicos y aferrados Los pequeños rebeldes Llegaron los muñecos mugrosos Esos sonideros con sentimiento El famosísimo Lencho El Lucas y el José Los de José Guadalupe Y los gemelos de oro Hoy ha costado para el escuero Y el faco y el teca El aro y el loco Porque es bien loco El peque y el semu Sabroso El chese y el cuino Cabiz y Omar El gaster Este moto y el pira Saúl Vengan las trompetitas Para los perros de la MLB Esos perros del mar Toda la gente de Wicicicilapan Ahora Hoy con el sello de quien La tu chica ¿Qué, qué, 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 qué? Baila al árbol su tambor Así se llama Sonora, la sonora, guatacera Baila al árbol su tambor Colón, bolero, rumbo a guaraya En la pila azul Baila al árbol su tambor Sabroso, sabroso Baila al árbol su tambor Un grado para la fuerza Ebre Con su tambor 100% el grado dinámico Un grado, sabroso, sabroso Baila al árbol su tambor Abonese, se llama mi tema Por mi Ahora Baila al árbol su tambor Abonese, se llama la mamá de los pollitos Matanzos, Cuba La sonora, matancera Patichica Baila al árbol su tambor